La fecundación in vitro consiste en la obtención de ovocitos y su puesta en contacto con los espermatozoides en el laboratorio para conseguir embriones. El tratamiento comienza con la estimulación ovárica de la mujer mediante un tratamiento hormonal para asegurar el desarrollo folicular múltiple que nos permitirá trabajar en el laboratorio con más de un óvulo y obtener un número aceptable de embriones. Esta fase suele durar entre 10 y 12 días y su seguimiento se realiza mediante ecografías y determinaciones hormonales. Posteriormente programaremos la punción folicular para extraer los ovocitos de los ovarios de la mujer. Esta sencilla intervención se realiza en quirófano, bajo sedación y su duración aproximada es de 15 minutos. El mismo día, transcurridas unas 3 horas, la paciente podrá volver a su casa. Los ovocitos obtenidos se preparan, se clasifican y se inseminan en el laboratorio seleccionando los mejores espermatozoides. La inseminación puede realizarse mediante fecundación in vitro convencional o mediante microinyección espermática, ICSI, que consiste en la introducción de un espermatozoide previamente seleccionado en el citoplasma del ovocito maduro. Los óvulos fecundados o preembriones permanecerán en cultivo de 3 a 5 días. El tratamiento finaliza con la transferencia embrionaria que consiste en el depósito de los mejores embriones en la cavidad uterina. Es un proceso ambulatorio e indoloro que no precisa sedación ni ingreso. Se realiza en quirófano y dura unos 10 minutos. En caso de disponer de más embriones viables de buena calidad, serán criopreservados, lo que nos permitirá transferirlos en un ciclo posterior.